Perfecto. Bueno, pues nada, saludos a todos. Os veo a los estudiantes que estáis aquí, pero por el silencio que hay, supongo que estáis muy, muy atentos. Bueno, ya me ha presentado antes brevemente José Luis, soy Mireia Cabalverdez, soy profesora de la Universidad Rovira y Virgili, en Recursos Humanos, y durante este año estoy en la Universidad de Cornell, en la Escuela de Relaciones Laborales, en el estado de Nueva York. Bueno, como los demás ponentes, pues voy a empezar un poco, pues, cómo hemos llegado, cómo he llegado hasta aquí. ¿Se oye bien? ¿Se continúa bien? Perfecto, perfecto. Se oye perfecto. Muy bien. Pues nada, yo empecé, pues como vosotros, en la universidad, bueno, no como vosotros, porque la universidad en aquellos tiempos era un poco distinta, acababan de abrir las compuertas, antes la universidad había sido algo para las élites y finalmente tuvimos regímenes democráticos y acceso a la universidad todos, y de repente, pues, éramos 400 en clase y quizás no teníamos mucha conciencia de que estábamos haciendo una carrera, sino que era más bien una carrera para sacar 0,01 más que el de al lado, porque tenían que ir suspendiendo para que, como mínimo, cuando llegáramos a tercero o cuarto, fuéramos un poco menos gente para poder aprender en ciertas condiciones. Pero bueno, en definitiva, pues esto, como vosotros estudiando la carrera de ciencias, en este caso de ciencias económicas y empresariales, y bueno, en mi caso tuve la suerte de que, justo a media carrera, pues empezó el programa Erasmus, llegó a la Universidad de Barcelona, y bueno, hicieron una convocatoria, era el programa piloto, no había nadie para preguntar qué tal esto, se aprende, no se aprende, vale la pena, no vale la pena, pero bueno, nos apuntamos muchos, nos entrevistaron algunos y, bueno, nos dieron la beca unos poquitos. Bueno, con esta beca aterricé en la Universidad de Limerick, en Irlanda, y bueno, pues me parecía que estaba en Hall todo el tiempo, porque, bueno, era una de aquellas universidades con campus, también con 400 estudiantes en la clase, pero una hora a la semana, las otras horas eran grupos de 20, con lo cual realmente podías la teoría, la práctica, pero bueno, ya me he jugado mucho en la Universidad Española, y bueno, allí hice una asignatura de recursos humanos y se me abrieron los ojos y pensé, pero bueno, qué interesante esto. En Barcelona en una asignatura nos habían dicho, el factor humano es el más importante de todo en la empresa, pero en esta carrera no tenemos tiempo de cubrirlo. Siempre me había quedado aquella cosa, si es tan importante, ¿cómo es que no hay tiempo de cubrirlo? Pues bueno, resulta que sí, que allí en Limerick, pues había una asignatura introductoria y a partir de aquí si querías, podías hacer cero y cuarto especializando en recursos humanos. Bien, y esto pues es lo que hice, pedí otra beca para quedarme allí a acabar la carrera y bueno, poder hacer esta especialización. Realmente, pues bueno, ya os lo han dicho antes, es algo que tiene que apasionar, como todo. Y si algo te apasiona, es algo que después te has puesto a continuar con ello. Pero bueno, pues acabé la carrera, estuve un par de años trabajando en el sector privado allí en Irlanda y después, como la mayoría de mis compañeros, pues volví a la universidad a hacer un máster, porque creía que tenía los conocimientos de base, pero no, perdón, bueno, siempre más que aprender y a un cierto nivel cada vez. Pues bueno, allí hice el máster, salió la oportunidad de hacer algunas clases en la universidad, ya veía que me gustaba el tema de la universidad y el hecho de hacer, pues, algunas clases como profesora ayudante, corroboró que realmente no solo me apasiona el mundo de la gestión de recursos humanos, sino también el mundo de la universidad. Así que, bueno, el máster lo transformé en un máster de investigación de dos años y, bueno, ya estuve claro que la universidad es donde quería ir. Pero ya me habían pasado muchos años allí en Irlanda y, bueno, faltaba un poco de calor mediterráneo. Así que envié mi currículum, no esperé a que saliera una convocatoria. Esto es algo que creo que es importante para vosotros. Evidentemente hay que estar al caso de cuando salen oportunidades, pero a veces las oportunidades os las tenéis que crear vosotros. Y en mi caso, pues, bueno, como os digo, no esperé a que saliera una convocatoria, simplemente envié mi currículum a todas las universidades catalanas y expliqué qué tenía para ofrecer. Y realmente en aquellos momentos mi experiencia tampoco era tan larga y abasta, pero, bueno, si explicas qué es lo que sabes y explicas lo que es lo que te gustaría hacer y lo que puedes aportar, pues, a veces convences a la gente. Y, bueno, este fue mi caso. Tuve la suerte de que en aquellos momentos se estaba planteando el proyecto de la Universidad Oberta de Cataluña, que Isaias nos ha comentado que allí hizo una licenciatura. Y, bueno, pues allí me fui, a la Universidad Oberta. Estuve un par de unos años allí. Como tenía claro que la vida académica es lo que me interesaba, pues, bueno, en este caso, para seguir vida académica, después del máster, voy a hacer un doctorado. Me apoyé, bueno, pedí plaza a la Universidad de Cranfield, que es una buena universidad del Reino Unido. Y, bueno, había gente que, evidentemente, pues, decía, pero qué locura, si aquí mismo, en Barcelona, en la Diagonal, puedes ir a hacer también el doctorado. Bueno, pero si yo me quiero especializar en recursos humanos, y en aquel momento aún no había un doctorado en recursos humanos. Pues, bueno, tuve la suerte también que era el principio de las compañías aéreas de bajo coste. Siempre digo que soy causante de que la primera de ellas hiciera aguas. Vosotros no la conoceréis porque sois jóvenes, pero se llamaba Devonel, y así que se abrían los primeros duelos. Yo ya me compraba los de toda la temporada, y, bueno, pues, por casi nada de dinero podía ir a Londres de hacer el doctorado mientras trabajaba en la Universidad de Cranfield. Y, bueno, y a partir de aquí, pues, pasé por un par más de universidades en Cataluña, aquí a tiempo parcial, allí a tiempo completo, aquí haciendo unas clases que quizás te daban más dinero, allí haciendo un proyecto de investigación que igual te daba más experiencia. Y, bueno, pues, eso creo que es importante también. Tener la actitud, ya os lo ha dicho Mariano, la actitud es muy importante, ¿no? Tener, ser capaz de valorar que no todo es voy a tener este trabajo que va a ser a tiempo completo, que se encajará de esta manera exactamente de nueve a cinco, etcétera. Tienes que realmente estar dispuesto a aprobar diferentes cosas. Pero, bueno, después salió una oportunidad para una plaza de funcionario en la Universidad Riviera y Virgili, y allí me fui. Y, en definitiva, pues, es lo que estamos intentando transmitiros hoy. ¿Por qué una plaza y por qué pude acceder a ella? Pues, porque, tal como sugiere la jornada de hoy, pude marcar la diferencia. Mi currículum tenía lo básico que tenían todos los otros currículos académicos, pero a la vez era totalmente distinto por la experiencia internacional, etcétera. O sea que, bueno, pues, esta es mi historia. Ose, Luis, ¿me estás haciendo alguna señal? No, no, nada, 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 nada. Vale, vale. No, no, estaba indicándolo a cámara. Vale, vale. Bueno, y a partir de aquí, pues, ¿qué cosas hago o he hecho en la universidad? Pues, en la universidad se pueden hacer muchas cosas también dentro del mundo universitario. Evidentemente, un aspecto importante es la docencia, donde yo creo que quizás todos los que estamos aquí por vocación es donde nos han ganado. Intentar transmitir a otros una futura profesión que puedan tener, en este caso la de recursos humanos. Yo creo que, bueno, tal como ha dicho alguien hoy, solo que os podamos inspirar de alguna manera y convenceros que, evidentemente, no es para todo el mundo, pero es para algunos. Y para aquellos que sea, vale la pena que vayáis en ello. Pero, bueno, pues, esto, la docencia. En la universidad también se puede hacer gestión, y en concreto gestión de recursos humanos. En mi caso, durante seis años fui secretaria y después directora del Departamento de Gestión de Empresas. Es un departamento con más de 140 profesores. O sea que, bueno, de las tareas de recursos humanos que os han explicado, pues, es a esto a lo que te dedicas con todo este personal. Y también se hace investigación. Y esto, pues, también es un campo que también algunos de los que estáis aquí a lo mejor os podéis plantear. A mí personalmente es algo que también me apasiona. Es decir, hacer investigación este campo. Es quizás uno de los más complejos, porque evidentemente la caja negra, la que a veces tenéis en marketing del consumidor, en recursos humanos tenemos la caja negra de cada individuo, cada trabajador es distinto. Y a lo mejor con iguales estímulos pasan cosas diferentes, ellos reaccionan de manera diferente. Por lo tanto, pues, es un ámbito complicado de investigar, pero a la vez, pues, muy satisfactorio. Y es un ámbito de investigación muy aplicado, muy interesante, donde, bueno, aunque hay que escribir artículos científicos, en definitiva, va a servir para todas estas personas, directores de recursos humanos, o muchos de los ponentes que han hablado hoy, que van a utilizar estas investigaciones para poder tomar mejores decisiones. Y este es un ángulo que creo que tenéis que tener en cuenta si es que os queréis dedicar a la edición de recursos humanos. Más allá de los aspectos técnicos, en definitiva, es una profesión de toma de decisiones, es una profesión de gestión. Y como tal, pues, bueno, tiene que estar informada por la teoría que hay, pero aplicada en la realidad, en el contexto de la empresa donde vas a trabajar. ¿Qué más os voy a explicar? Bueno, ah, sí, también, José Luis nos pidió que os habláramos, quizás, pues, de algunas cosas que van a pasar o algunas en los próximos años. A mí me gustaría que os fuerais conscientes de que la carrera en dirección de recursos humanos no quiere decir necesariamente vais a ser el director de recursos humanos. No hay un solo trabajo en esta profesión, hay muchos trabajos. Como habéis visto, con Isaías, él está haciendo de director de recursos humanos, pero para varias empresas a nivel de consultoría externamente. Está el mundo de la docencia, está el mundo de la investigación, pero incluso dentro de la empresa hay muchos roles. Unos mucho más especialistas, como técnicos en formación, técnicos en selección, etcétera, que si os gusta y os interesa, pues, hacer el correspondiente máster especialización para seguirlo. Pero también hay otros roles que no necesariamente son los directos de recursos humanos, que también son muy interesantes. Yo creo que uno de los roles de los cuales vamos a oír hablar mucho en los próximos años, que ya existe, evidentemente, pero quizás no es lo suficientemente visible, es el rol del business partner. No sé si habéis oído hablar. El business partner es básicamente un especialista en recursos humanos, por lo tanto, es parte del departamento de recursos humanos, pero su rol es hacerse vínculo con los diferentes departamentos, con los diferentes directivos, el director de contabilidad, el director de finanzas, el director de producción, el director de marketing, que a la vez tienen sus equipos, son en realidad quienes implementan las políticas de recursos humanos. La dirección de recursos humanos diseña, plantea la estrategia, la alinea, como nos han dicho antes. Pero una vez estas políticas están alineadas, diseñadas, cada vez vemos más que a veces los problemas no son ni de estrategia ni de diseño de política, sino de implementación. ¿Por qué? Porque a veces nos falta una traducción entre lo que se ha diseñado y lo que se acaba implementando. Bueno, pues este rol de vínculo entre la dirección de recursos humanos y los directivos de la empresa, yo creo que es algo que es muy interesante, más típico, si es así, los multinacionales de empresas grandes, pero lo importante igualmente, que podría ser interesante para vosotros. Y nada, para acabar, pues si os puedo dar algún consejo, pues yo diría que simplemente sea, sobre todo no penséis, oye, esto no puedo, o esto es superior a mí, o esto está fuera de mi ámbito de posibilidades. Bueno, yo os he explicado cuándo empecé la carrera y en qué situación, con 400 en la clase y bueno, ya nadie en mi familia ha ido a la universidad, no teníamos puntos de referencia. No penséis en ningún momento, esto no lo puedo hacer, o esto es superior, o esto no está a mi alcance. Podéis hacerlo todo, es cuestión. Decidir qué es lo que queréis hacer, perseguirlo. Por tanto, diría, ser treinadores, pero ser realistas también. No penséis que acabaréis la carrera, acabaréis el máster y seréis el director de recursos humanos, o los business partners. Tenéis que estar, ya os lo he dicho también, os lo he dicho Mariano, hay que estar dispuesto a ver de diferentes maneras y a poder ir adquiriendo experiencia. Y a partir de aquí, pues, estar con esta actitud abierta, el inglés de verdad, de verdad, que os lo ha dicho ahora Mariano, pero es cierto, no es suficiente con un first, ya lo sé que es el primer paso, pero realmente hay que tenerlo totalmente fluido. Tenéis que ser capaces de ir a una entrevista de trabajo y que a media entrevista os digan, ahora la vamos a continuar en inglés. Vale, ningún problema, tenéis que ser capaces de hacer esto. Porque aunque tengáis la intención de trabajar totalmente, el mundo, puedes estar en un lugar, pero el mundo es global. Entonces, el inglés realmente os va a ser totalmente necesario. Un máster también os va a ser totalmente necesario. Tenéis mucha suerte de estar aquí en la Universidad de Alicante, porque realmente, yo lo puedo decir porque soy de fuera y veo diferentes másters. Tenéis un muy buen máster con un muy buen equilibrio entre teoría práctica. La exposición, las experiencias de tantos directivos es difícil de encontrar en muchos másteres. por tanto, aprovechad todo el talento que tenéis aquí y, bueno, ya os lo digo, siete suerte realistas y que tengáis mucha suerte. Muchas gracias, muchas gracias, Mireia.